¿Qué parece mi propuesta? Mirá, Carmen, a mí como solución me parece un tanto extraña. Yo la verdad no sé qué decir. No, pero es una locura. ¿Cómo se te ocurre que esas criaturas pueden decidir algo tan importante? Bueno, vos querías poner a Ginette en base a lo que dicen esas criaturas. Ah, bueno, pero es distinto. Si lo que vos proponés llega a oídos del juez, recibiríamos la censura de todas las autoridades del ministerio. No se tiene por qué saber. Se puede encarar como una consulta no obligatoria. ¿Con qué objeto? Tener un parámetro más para tomar la decisión acertada. ¿No te parece, Martín? Es que yo no sé cómo funcionan estas instituciones, de verdad. No lo sé. Bueno, pero mi idea, ¿no te parece acertada? Mira, quiero ser sincero con vos, Carmen. Realmente no tengo claro cómo es tu propuesta. Es la verdad. Sí, la rodilla, pero todo, ¿verdad? ¿Cómo? 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 ¿Qué? Qué linda farra se mandaron acá, ¿eh? No haber estado. Qué picardía. A ver. Vamos a guardar todo esto. Vamos a llevar la bolsa afuera. Para que no se enoje el del consorcio. Ah, no. Puede estar el turco esperándome afuera. ¿Qué pasa? No hay nadie. Además, si yo me juego. Y de paso voy a comprar algo de Morphe. Que no hay nada para comer. Hola, mi amor. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Te repusiste de la trasnochada? Ay, ni me hables. Hoy a las siete de la mañana no me podía ni levantar. Bueno, vos también sos media fanática. Podrías haber venido un poco más tarde, ¿no? No, tengo mucho trabajo. Si lo empiezo a dejar, después se acumula y es peor. Bueno, pero ahora lo vas a tener que dejar. ¿Por qué? Porque quiero que me acompañes a comprarme el pijama y la bata para la luna de miel. Bueno, ¿no podés ir solo a comprártelo? Sí, pero quiero ir con vos. Para algo sos la hija del dueño, ¿no? Aparte de paso, te compro un conjuntito de seda. Algo bien sexy, provocador. Bueno, no, está bien. Yo te entiendo, pero no puedo acompañarte. Ya ayer dejé todo por la mitad para darte el gusto. Así que ahora déjame trabajar. Está bien. Ahora, ¿sabés que me quedé medio desilusionado de la noche? ¿Por qué? ¿Por tu super y maravillosa primita? No, no, no. Por Martín. Bastante lentejón estuvo, ¿eh? ¿Sabés que ni le pidió el teléfono a Carolina. Ahora, vos lo tenés, ¿no? Porque si te lo pide, así... Sí, sí, vos no te preocupes. Si me lo pide, yo se lo doy. ¿Qué tal? Buenas. ¿Todo bien, Tobías? ¿Qué tal, Martín? ¿Sabés que estábamos hablando justo de la salida de la noche? Ah, muy bien, fantástico, maravilloso. Sí, sí. ¿Y mi prima? ¿Qué tal, mi prima? Tobías, si te quedás charlando, yo no te puedo acompañar. Nosotros salimos un ratito. Ok. Pero no... Tobías, vamos, por favor. ¿Qué pasa si viento? Vamos. Adentro. A todo ver. Che, qué grande, loco. Eso es un fenómeno, hermano. Ya podés abrir cualquier cosa. Y, viste, en esta vida sin una especialización no sos nada. Así me dice mi viejo. Y yo le hago caso, ojo. Con esto, el piojo está listo, finito. A ver, a ver, que le mando. ¿Qué va a ser? Está listo. ¿Cuánta? ¿Cuánta? ¿Te va? ¿Eh? A ver. Y ahora el toque maestro, muchachos. Mira, mira, mira. Bueno, dale. Vamos, vamos. ¿Qué es lo que te puso nervioso esta vez? Ah, lo de siempre, mi hermana. Me trae más problemas que el holding. ¿Qué hizo? Nos llamó a Martín y a mí para proponernos una de sus descabelladas ideas. ¿Qué quiere hacer? Quiere que las chicas voten para ver quién es la directora. Si vos o esa chica Belén Fraga. Por supuesto, me apuse totalmente. ¿Por qué? No me parece una mala idea. Es la primera vez en la vida que coincido con tu hermana. Por favor, Ginette, pensá los dos segundos. Esas nenas son muy chiquititas, no pueden votar. Por más chiquititas que sean, su decisión es la más válida. Ellas viven ahí y nadie mejor que ellas para saber lo que necesitan. No sé. No sé, una cosa así en el misterio sería... Algo revolucionario y un ejemplo muy sano para los demás hogares. De entrada podemos no decir nada. Hagámoslo como una prueba piloto. Es que no quiero que te expongas como si fueras un candidato político. A mí no me asusta enfrentarme a Belén Fraga. Y por el bien de esas nenas, no me asusta enfrentarme a nada ni a nadie. Dale. Pénsalo mejor antes de decir que no. Eh, mi amor, por favor. Píojito, ¿qué sanguichito que te vas a hacer? En honor a vos, turquito, ¿eh? Ja, esta va a ser una bagueta a la turca. Mejor dicho, al turco, que se cansó de esperar y yo lo redoble. Ese no rompe más que grande, píojito. Te quiere matar, turquito. Toda la noche ahí como un gil, turquito, gil. ¿Qué es esto? Píojo maldito, tus días están contados. Vas a morir desgollado con un cuchillo como este, el turco. El turco, el turco, el turco entró al bulo. Está acá el turco, puede estar acá. Turco, turco, ¿dónde está? Dícimelo, nos hacemos amigos, turco. No nos vamos a pelear por una mina, turco, de verdad. Turco, querido. No, turco, turco, turco es él, es el turco. No, el turco llama dos veces. Tíojo, estás ahí, soy Dori, abríme. ¿Qué haces por aquí acá? Tíojo, soy yo. Hola, mi amor, ¿cómo estás? No sabes lo que me pasó, no sabes lo que me pasó. El turco, ese es una bestia, está de la nuca, me quiere desgollar, me quiere matar, mirá lo que me dejó. Mirá lo que me está dejando. Qué bueno, qué divino. Mirá, mi amor, por una chica como yo, ¿vale la pena o no vale la pena morir? ¡No, no, no! ¿No? ¿Qué decís? ¿Cómo no vale la pena morir? ¿Cómo no vale la pena morir? Yo estoy en contra de la muerte. Yo soy una ecologista, Dori, de verdad. Escuchame, yo defiendo la vida y especialmente la mía. Vos tenés que hablar con el turco, por favor, decile, hablá, hablá. No, escúchame, tranquilízate. ¿Para qué? Mirá, por más que yo le diga al turco que no te reviente, te va a reventar igual. Él es así, no va a cambiar de opinión porque yo le diga. ¿Entendés, mi amor? Está bien, está bien, está bien, está bien, pero vos le tenés que decir que lo nuestro fue una aventura, una travesura pasajera. No, 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 eso no, yo ahora soy tu novia. No, yo no puedo estar de novia con nadie, Dori, no estoy preparado. No estoy preparado. Yo al turco le dije que ya no quiero estar más con él, yo la quiero ser tu novia. No. Aparte vos no me decías eso antes, ¿qué te pasó? ¿Te volviste loco? Sí, no, déjame, déjame meditar, ¿sabes lo que pasa? Es que yo estuve pensando, ¿no? Y vos sos una chica muy linda, muy atractiva, ese conjuntito que te queda bárbaro, Doli. Escuchame una cosa, el turco es mucho mejor partido que yo. De verdad, de verdad es buen pibe, es sensible, vos tenés que hablar con él, es una parejita excelente. ¿Me entendés? Sí, te entiendo. ¿Sabés qué? Me convenciste, ¿sabés? Voy a hablar con el turco. ¿Y sabés lo que le voy a decir? ¿Qué? Que me mentiste, que me heriste y que te reviente, pero voy a reventarlo, voy a revelar. Doli, Doli, escuchame una cosa, Doli, Doli, por el amor de Dios te pido, Doli, Doli, escuchame, Doli, no, Doli, va a venir el turco, me mata, Doli, Doli. Bueno, Ramiro se opone a la votación porque sabe que Ginés va a perder. Ah, es inevitable, va a poner de directora. Pero Carmen, ¿por qué te pones así? Si sos vos quien controla el hogar. De cualquier manera ella no va a poder hacer nada sin que vos se lo consientas. Ella no va a poder hacer nada, pero yo voy a hacer mucho. ¿Qué pensás hacer? Hacerle la vida imposible a los dos. Ramiro se va a arrepentir de imponerme a Ginés. Sí, sí. Ginés. 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 ¡Dejá de repetir ese nombre! ¡Cállate! ¡Haceme el favor! Carmen. Carmen, por favor, no le grites. ¿No ves que se pone muy nerviosa? Ella lo único que hace es repetir, Ginés, Ginés. Ay, sí, sí. Gaby, Gaby, querida, perdóname, perdóname. Es que esa mujer me vuelve loca, ¿te das cuenta? Valentina, no sé. Perdóname, perdóname. Es que realmente estoy muy mal, sí, perdóname. Perdóname, mi amor, perdóname. Buenas tardes. Ah, señor Ramiro, que temprano llegó. Sí, solamente vengo a decirle una cosa a Carmen. No, ya sé, ya sé, ya sé qué es. No, 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 ni te lo imaginás. He decidido aceptar tu idea de la votación. Sí, sí, que las chicas voten entre Ginés y esa chica Berenfraga. Y la que gane será la directora. Chupa, chupa, chupa con las manos. Por volver de colegio. Ya es la hora. Perfecto. ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Pare esa manada de elefante! ¡Silencio! ¿Qué es eso? Mili. Quiero hablar con vos. Pero me tengo que ir a cambiar para almorzar. Permiso. Milagros. Es sobre... sobre Gaby. Yo ya hablé con mi padre y puse las cosas en su lugar, así que... voy a poder traer a Gaby a mi casa. Qué bien. Bueno, y quiero pedirte a vos que vengas a visitarla. Sí, está bien, voy a ir. Gracias. ¡Belen! ¡Hola! ¡Belen! ¿Cómo estás, amor? ¿Bien? Bien. ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal? Hola. Bueno, voy a ver a mi padrino, ¿sí? Permiso. Yo me voy a cambiar. Avisame por lo de Gaby, ¿sí? Sí, sí. Bueno, me parece que me dejaron solo, ¿no? ¿Hola? ¿Hola? Sí, tía Carmen, te escucho bien. Padrino, estuve pensando que nos podrías preparar algunas cosas ricas para el cumpleaños de sol. Bueno, decidme lo que queráis y lo hago. Bueno, no sé, algo sencillo. ¿Qué sé yo? Entre todas vamos a juntar plata, así compramos cosas, así. Bueno, la torta corre por cuenta mía. Bueno. Perdón que los interrumpa. ¡Martín! Pero, hombre, no interrumpes, pasa. ¿Quieres quedarte a comer? Hay una sopa de cabellos de ángel riquísima. No, 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 muchas gracias, a ver, yo no. Quería comentarles que acabo de hablar con Carmen, con mi tía, y me dijo que mi padre aceptó la propuesta de, bueno, de que se hiciera una votación para ver quién va a ser la directora del orfanato. ¿Una votación entre quiénes? Bueno, obviamente entre vos y Jeanette, claro. Pero, de eso no habíamos hablado, me parece poco serio. Pero, hijada, lo que importa es que seas la directora, la manera es lo de menos. Claro, además, de esa manera, bueno, tanto mi tía Carmen como mi padre estarían conformes y las chicas súper contentas de tenerte a vos como directora. Y por supuesto que van a votar que a ti, así que... Está bien, lo voy a hacer por las chicas. Bueno, ahora me vuelvo a la fábrica, pues tengo que ir a trabajar. Bueno, adiós. Prepara todo, ¿eh? Yo podría alcanzarte, justamente voy para allá, así que... Bueno, te llevo, ¿sí? Sí, está bien. Vamos. Adiós. 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 El cumpleaños del Sol es pasado mañana, ¿no? Sí. ¿Y vos tenés idea qué es lo que le puedo regalar? Bueno, cualquier cosa que le regale está bien, le hace falta de todo. Ok, gracias. Ah. Sí. Eh, si quiere puede llevar a la chica de ayer. Digo, con la que salió anoche. ¿A Carolina? Bueno, ok, si la llevo a ver de vuelta, la llevo. Yo voy a buscar la ropa hasta el lavadero. Y cuando vuelva tienen que estar los platos bien limpios. Y me toman la sopa hasta el último fideo. Aprende la señal del idioma de soñar, sin que nadie se dé cuenta cualquier cosa que unirás. Con la mano, con los codos, con los ojos y los pies. Con la boca, sin palabras, sin idioma, te inventé. ¡Ruca! ¡Codrida! Que te duela la barriga, no quiero la sopa. ¡La bruja está en la hoja! Las palabras solo dicen un poquito la verdad. Las miradas nunca mienten, tenés que saber mirar. Con la mano, con los codos, con los ojos y los pies. Con la boca, sin palabras, un idioma, te inventé. ¡Ruca! ¡Codrida! Que te duela la barriga, no quiero la sopa. ¡La bruja está en la hoja! Y ahora que lo sabes, inventa lo que quieres. ¡Ruca! ¡Codrida! Que te duela la barriga. Dolores. Hola. ¿Y al final me conseguiste el teléfono que te pedí, el de Carolina? Sí, si querés te lo doy, pero... ¿Pero qué? Preferiría no dártelo. Dolores, ¿qué pasa? Yo vine de Londres, pero no soy ya que el estrepador. No, no es por vos, es por ella. No, no entiendo. Bueno, me resulta bastante difícil decírtelo. Bueno, entonces ya sé cómo hago yo, decímelo directamente. Bueno, no es para que te pongas mal porque no vale la pena, pero... Carolina no tuvo onda con vos. Parece que se aburrió bastante. No te puedo creer, pero sin embargo a mí no me pareció, no me dio esa impresión, ¿no? Sí, pero... no sé. Bueno. Tranquila. ¿Quién entiende a las mujeres? Martín. ¿Sí? Carolina perdió un aro en tu casa. ¿Vos lo viste? No. Bueno, si lo llegás a ver, me lo das, por favor. Sí, 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 por supuesto, te lo voy a dar a vos porque me imagino que Carolina no debe querer saber nada conmigo. Chicos, ¿ustedes pueden creer que el turco puede entrar a mi casa, al bulo, cuando quiere? Bueno, che, pensás que por ahí Dolly no le dijo nada. No, no, sí, sí, que le dijo. Si se fue re enojada, le dijo. No, 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 está hecho, hermanito. Si el turco no le niega nada, Dolly, ¿fuiste? Sí, está, la re quiere. Es más, me dijo Chapita la otra día que estaba re enamorada. No, 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 loco, no sé cómo voy a hacer para zafar de esto, le juro que no sé. Encima, justo. Uy, la campe. Me olvidé la campe. Bueno, si voy a hacer boleta, mejor que sea brigadito. Es re embalado, nunca lo vi haciendo. Uy, hasta la mina que lo aprieta, parece que lo mandamos nosotros. Lo mejor, hermano, lo mejor fue lo del cuchillo. Si con eso lo matás. Fueron eso, no puede ser, ellos me vendieron a mí. Ah, pero yo lo mato. No, para, 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 piojo. La venganza tiene que ser mucho peor. Estoy tan arrepentida, mamá. No es para menos. Lo que hiciste fue una locura, no puedo creerlo. Vos siempre, Dolores, fuiste una chica tan seria, tan responsable. Sí, pero no sé qué me pasó, no lo puedo entender. Yo sí sé lo que pasó. Volvió a resurgir tu interés por Martín. Ni me lo digas, te lo pido por favor. Mirá, nena, lo mejor que puede pasar es que Martín se interesa en Carolina. Y para eso vos le tenés que hacer gancho urgente. Pero no puedo. Pero sí, es la única manera de protegerte de lo que vos sentís. Que él esté con otra chica. Puede ser, pero ya no puedo hacer nada. Si se juntan se van a enterar que les mentí. Sí, eso tenés razón. ¡Giletio! ¡Giletio! ¡Formada! ¡Vamos! Que ya diste la boca, ¿eh? ¿Para qué nos habrán reunido? Para mí, que es para anunciar que Carmen va a ser la nueva directora. Puede ser, ahora que mocharon a Ginette. Sí, seguro. ¡Basta de murmullos! ¡Se acabó! ¡No! ¡Me escucharon! Chicas. Chicas, las he reunido porque quiero comunicarles algo muy importante para el hogar. El puesto de directora actualmente vacante va a ser dirimido por un acto electoral. ¿Qué va a ser que qué? Quiere decir que va a ser decidido por votación. Ustedes tienen que elegir entre Ginette Monier o Belén Fraga. Y la que tenga el mayor número de votos, esa será la nueva directora del hogar. ¡Chupa, chupa, chupa con las manos! ¡Chupa, chita! ¡Chupa! Chupa, 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 chupa Gracias.